Cada vez que aparecen en nuestro programa es porque trajeron premios y distinciones. Karatecas del Club Regatas Corrientes. Bueno, estuvimos en Panamá, más precisamente en el torneo Panamericano ISKF, integrando la selección argentina. Un orgullo poder integrar nuevamente la selección argentina. Y no solamente orgullo personal, sino un orgullo colectivo, tanto con Nicolás, porque esta vez pudimos lograr llevar ocho chicos que estuvieron integrando el seleccionado argentino. Tres en las categorías infantiles, con tan solo 12 años y 11, los más pequeños, ¿no? Una gran responsabilidad, mostraron estar a la altura. Y después, bueno, un cadete, dos juveniles y los otros ya compitieron mayores. Muchos logros, una experiencia muy buena. Y creo que dejamos muy bien parado al karate de corrientes, del Club Regatas y de la Argentina, ¿no? Qué logro y qué lujo, además, para Corrientes y para el Regatas. Sí, sí, la verdad que un logro soñado superó todas nuestras expectativas. Porque, como le dije antes, llevamos ocho chicos, los ocho hicieron podio. Entre los ocho recolectamos 12 medallas, entre segundo y tercer puesto, nada más. Creo que a nivel colectivo fuimos uno de los mejores grupos de la Argentina. Y venimos siendo uno de los mejores grupos a nivel nacional que se viene destacando ya hace varios años en esta especialidad, ¿no? ¿Cómo está el karate de Argentina y de Corrientes en comparación con los equipos que vieron allá? Bueno, creo que a nivel Argentina crecimos mucho. Veníamos teniendo un gran desafío desde lo que fue Sudáfrica, donde arañamos el podio ahí por poquito. Esta vez se nos pudo dar con Nicolás, tuvimos revancha nuevamente y en Kumite lucha por equipos en mayores. Logramos obtener el tercer puesto. Nos tocó caer en semifinales contra Estados Unidos. Muy buen equipo. Y pudimos tomarnos revancha de Canadá. Logramos vencer al equipo canadiense para subir al podio, ¿no? El que nos estaba faltando. Creo que el karate de Argentina creció mucho. Estamos en un recambio también de competidores. Están creciendo muchos chicos que se van sumando al equipo mayor. Nuestro rol mismo ya empieza a ser otro al tener más experiencia. Empezar a ser uno de los más mayores, ¿no? Después el karate de acá de Corrientes creció demasiado. Viene creciendo a pasos gigantes, la verdad. Desde hace el 2015 más o menos que este grupo viene trabajando con todo. Y se ponen muchos objetivos y lo logran, ¿no? Trabajan duro para lograrlo. ¡Suscríbete al canal!